Hola, en este vídeo te voy a enseñar a hacer reflexología para adelgazar en la planta de los pies. Los pies sabemos que están todos los nervios reflejos que van hacia el organismo y desde aquí podemos incidir perfectamente en todo el cuerpo. Empezamos reconociendo la zona equivalente a la columna vertebral. La columna vertebral sería el cuerpo. La mitad de la columna estaría aquí de un lado. Y la otra media columna estaría aquí, en esta zona del hueso, desde el dedo gordo hacia abajo. Todo este hueso que palpamos. Entonces nos cogeríamos la zona de la columna vertebral y sabemos que el sistema nervioso se fabrica en el interior de la columna, en la médula espinal. La espalda está protegida, la médula está protegida por las vértebras de la columna. Y entonces vamos a meter, esto imaginamos que en la columna, podemos meter los dedos hacia adentro, como queriendo rebuscar el sistema nervioso en la médula. ¿Vale? Empezamos ahí hacia adentro. Esto sería la zona del cuello, dorsales y a la zona lumbar. Entonces vamos a meter ahí hacia adentro, queriendo tocar ese sistema nervioso que hay como dentro de la columna, como dentro de la médula espinal. Punzando bien hacia adentro. Todo el sistema nervioso es necesario equilibrarlo para adelgazar. Aquí estamos un ratito, el que queramos y creamos oportuno. Esto también nos va a ayudar contra el insomnio, a tocar el sistema nervioso. Ahí, como queriendo, meter el dedo hacia adentro, hacia abajo. Y esto lo haríamos igual en el otro pie. Ahí, metiendo bien hacia adentro, todo el sistema nervioso. Para adelgazar también tenemos que activar el hígado. El hígado es necesario en todo el proceso de limpieza de la sangre, de la tocina y de grasa. Lo vamos a hacer en el pie derecho. El hígado está solamente en el pie derecho. Esto sería la zona de las costillas. El hígado está metido debajo de las costillas, pero asoma un poquito hacia abajo. O sea, el hígado llega hasta aquí. Entonces vamos a presionar toda esta zona. Aunque nos metamos en el tórax, pero aquí están tanto pulmones como hígados, uno detrás de otro. Entonces toda esta zona pertenece a hígado de cícula. Lo vamos a presionar. Para limpiar el cuerpo de grasa y tocina. Para dejar limpia la sangre. Esto en el pie derecho. Toda la zona del hígado presionándola, activándolo. A continuación vamos a activar los riñones. Y para localizar bien los riñones, en este caso estamos en el riñón derecho porque es el pie derecho, vamos a echar el segundo dedo hacia atrás. Ahí. Lo bajamos. Y donde el músculo plantar alcanza la máxima tensión, ahí está nuestro riñón derecho. Y ahí lo mismo, lo activamos. Y justo encima del riñón derecho está la glándula suprarrenal derecha. Activamos también la suprarrenal un dedito por encima. Las suprarrenales son necesarias para adelgazar. Entonces, riñón y suprarrenal. Ahí activamos. Y por último vamos a presionar el pleso solar. Para lo que es equilibrar las emociones y quitar ansiedad. Esa ansiedad que nos entra por la comida, hay que quitarla. Entonces, aquí, cuando salimos de la almohadilla del pie, hay aquí un hueco que se llama pleso solar. Aquí está la zona refleja del pleso solar. Vamos a quitar también ansiedad y depresión. Y a equilibrar todas las emociones porque una persona que está gorda tiene las emociones mal. Si queremos adelgazar, hay que tener equilibradas las emociones para no caer en tentaciones. Entonces, ahí está el pleso solar. Y es el hueco que hay debajo de esta parte de los huesos en el centro del pie. Y donde duela, pues vamos a disolver. Ahí, ahí. Le damos donde duela. Porque donde duele es señal de que hay un estancamiento o hay un malestar provocado en la zona refleja, en el órgano reflejo. Y hacemos lo mismo en el otro pie. Segundo dedo, hacia atrás. Se pone aquí una tensión del músculo plantar. Y ahí alcanza la máxima tensión. Ahí está mi riñón izquierdo. Justo por encima estaría la suprarrenal izquierda. Suprarrenal y riñón. El riñón nos va a limpiar los líquidos, la retención de líquidos, todas las sustancias tóxicas del cuerpo. Y lo mismo. Venimos hacia arriba, debajo de la almohadilla. Ahí. Estaría el pleso solar. Entonces, para adelgazar, sistema nervioso, la columna y la médula. Hígado en el pie derecho. Riñón suprarrenal y pleso solar. Ahí.